En acciones por separado, la policía de Ecatepec detuvo a dos sujetos que atracaron a un taxista, a otro por el presunto abuso sexual de una joven de 16 años y dos menores de edad por robo a transeúnte. Los primeros, Alfredo de la Cruz Larios, de 31 años de edad y un menor de 15 años, abordaron a un taxista en el fraccionamiento Las Américas amenazándolo con una navaja. Lo despojaron de su estéreo, un celular y 300 pesos. Nosotros estábamos circulando en el fraccionamiento Las Américas, al momento de salir del fraccionamiento nos indica un señor que estaban asaltando dos personas a un taxista, el cual nos... pues seguimos al taxista y lo alcanzamos y nos indica que dos personas lo habían asaltado. Nos hicimos los recorridos y afortunadamente logramos la captura de dos personas masculinas. En tanto, en la colonia obrera Jajalpa, cansados del acoso y supuesta violación a su hija de 16 años, los padres de la víctima denunciaron a Ángel César Gómez, de 23 años de edad, como el probable agresor quien fue detenido. Utilizando como señuelo una llamada de la agredida que lo citaba para poder verse, los uniformados aprovecharon para capturarlo tras una persecución que terminó en la avenida La Viga. Por último, dos adolescentes, uno de 15 y 16 años de edad, despojaron a una pareja de novios de dinero en efectivo y un celular, la cual dio aviso a una patrulla que circulaba por la zona, por lo que se llevó a cabo un operativo que culminó con su detención. Recuerde, si usted reconoce a estos delincuentes, denuncia los números que aparecen en pantalla.